Caminando con Jesús, 6 de Abril, Dureza de Corazón ¡Qué triste es escuchar a Jesús! Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Permateo 13.13 Cuando piensas si estas duras palabras se reflejan en tu vida, constatas que evidentemente se cumplen en muchas ocasiones, porque no eres capaz de entender, mirar sin ver, oír sin oír. Tus ideas, tus formas de juzgar no te dejan ver la claridad del mensaje de Jesús. Hoy pide al Espíritu Santo que abra tu mente, que abra tu corazón para acoger el mensaje de Jesús y que sepas comprender el gran amor que te tiene, optar por tu centro que es el Señor y su reino. A los pobres, a los sencillos, a los limpios de corazón, se les permite conocer los grandes tesoros de su corazón. Por esto, si tu mente y tu corazón están llenos de la humildad de un necesitado, podrás entender la profundidad de lo que te quiere decir Jesús a través de la vida y de las personas que rodean tu camino. ¿Necesitas que te fecunde el Espíritu de Jesús para que dé un fruto abundante y experimentes la alegría de conocerle y amarle? ¿Abres tu mente y tu corazón a la palabra de Dios? ¿Te sientes fecundado por su amor que envuelve tu vida? Con necesidad acude a Él y dile Jesús, tú conoces mi vida, tú sabes mi forma de pensar y de actuar. Dame la luz que ilumine mis pensamientos y abra mi corazón para que sepa acoger tu palabra. Que no tengas que decir de mí las palabras más tristes que dijiste a los fariseos. Madre de la escucha, ábreme al mensaje de Jesús.